Les cuento que una investigación se mantiene en curso mientras un sospechoso continúa en estado crítico tras ser herido de bala por un oficial de Memphis en Tennessee. Según la policía, el sujeto abrió fuego contra una escuela judía tras intentar sin éxito entrar a este centro escolar. Se teme que su propósito era realizar un tiroteo masivo y mi compañera Lorraine Cáceres desde nuestra sala de redacción nos tiene como siempre los detalles. Lorraine, buenos días, cuéntanos a esta hora qué más se sabe sobre este caso. Buenos días, Paulina. Pues una situación de terror, como te podrás imaginar. Las autoridades están convencidas de que las intenciones de este sospechoso era realizar una masacre, pero dicen que aún es muy pronto para catalogar este hecho como un posible crimen de odio. Incluso todavía no han podido establecer qué conexión, si alguna, hay entre este hombre y la escuela. La llamada de emergencia se entró a las 12.20 del mediodía. Personal de la escuela Margolin Hebrew Academy, la única escuela judía ortodoxa de Memphis, reportó que un hombre intentó entrar al plantel y cuando no pudo accesar, empezó a disparar. Cuando las autoridades llegaron a la escena, el sospechoso ya había huido. De inmediato publicaron imágenes captadas por las cámaras de seguridad para alertar a los residentes del área. Dieron con su paradero. Más de una hora después, estaba muy cerca de la escuela. Cuando se salió de su auto, estaba armado y los oficiales de inmediato dispararon varias veces. La policía dice que gracias a la gran seguridad de esta escuela, el hombre no pudo cumplir su objetivo. Los padres dicen que por ser una minoría, siempre están en alerta precisamente por miedo a estos ataques en contra de su comunidad. Por fortuna, nadie en la escuela resultó herido. La oficina de investigaciones de Tennessee está liderando esta investigación, también con la ayuda del FBI. Mientras tanto, el sospechoso, como tú comentabas, está en condición crítica y aún desconocemos su identidad. Sí sabemos que usó una pistola de mano. Con esa información, regreso al estudio. Y es que ya no se necesita pertenecer a una minoría en este país para estar expuesto a este tipo de riesgos en los Estados Unidos con armas de fuego. Lorraine, muchísimas gracias por la información. Te vemos más adelante.